En su novena temporada, los mejores documentales del cine argentino e internacional. Los militares están por un lado y los civiles están por el otro. Y parece ilógico. La participación de civiles en los golpes militares de la Argentina siempre ha quedado sepultada en una suerte de complicidad de menor grado. Este documental pone en foco la trama de intereses que...